Música En esta noche, para este sector más importante del canto Pequileo, nos ha tocado venir a posesionar a estos nuevos dirigentes, a estos nuevos ciudadanos que van a conducir los vertidos de esta institución bajo la norma, bajo el respeto y la consideración. A ustedes ciudadanos, ¿juran defender los estatutos de la institución? Si así lo hacéis, la comunidad, todos los ciudadanos sabrán reconocer, en caso contrario, ustedes sabrán demandar de toda la ciudadanía. Quedan legalmente posesionados. Como cuarto punto, tenemos imposición de la bandera al presidente y la banda al presidente ingeniero Eduardo Llerena, por el doctor Gabriel Moreno, presidente de la Federación y vicealcalde de El Cantón. Con esto, mis amigos, quiero dejar sentado mi profundo agradecimiento para la directiva anterior, que hoy penece sus funciones, y que, como bien dijo el señor presidente saliente, seré un colaborador más de la institución, porque hay otra gente que sale y son los primeros detractores. Entonces, como buenos ciudadanos, que bien que sigamos en esa línea de trabajo. Y reitero, mi enhorabuena, mi felicitación y el deseo sincero de que usted, ingeniero Eduardo Llerena, que también tiene un compromiso con todo el cantón, como jefe de seguridad ciudadana de nuestro San Pedro de Perineo, se preocupe también, ahora como presidente, de guiar, de trabajar, de orientar y de hacer equipo de trabajo con todos los directivos. Siempre creemos nosotros de que todo el directorio es válido, desde el último vocal hasta el presidente, tienen el mismo valor, siempre y cuando se asuma con responsabilidad. Al señor vicepresidente, señor Wilson Mevada, por el ejército y coronel Pedro Llerena, jefe de la policía. En primer lugar, quiero expresar mi saludo muy comedido a todos ustedes, gracias por la invitación a ese acto tan solemne y quería iniciar con una frase que decía que la libertad de un pueblo no se ve en su totalidad, sino cuando está arraigada o pegada a las costumbres y culturas del mismo pueblo. Esto, o iniciaba esta intervención con esta situación, o con esta frase célebre, porque estas son nuestras costumbres, esta es nuestra cultura pelileña. Yo me siento muy satisfecho de a los 25 años de regresar a mi pueblo todavía tengamos estas buenas costumbres, todavía tengamos este respeto a esta gran y gloriosa institución como es la Federación de Juntas del Campesinado, a la cual yo he sido un hombre muy agradecido porque desde niño creí y crecí en esta organización y por eso ahora debe ser el compromiso de los jóvenes ya y de los no tan jóvenes de seguir con esta costumbre, de seguir con esta cultura que nos hace muy bien, que realmente nos apoya a nosotros para seguir con libertad, para seguir con seguridad, para poder vivir bien. Esta es una costumbre que tenemos que heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la gente que hacemos de esta comunidad, ahora particularmente al sector de la libertad del Cantón Pelileo. Aquí a usted, Wilson, quiero felicitarle por haber sido electo como vicepresidente de esta organización como es la Junta del Campesinado de la Libertad. Pienso que la responsabilidad es muy grande, pienso y estoy seguro que usted lo va a cumplir como se debe cumplir una responsabilidad, con esa mítica profesional, con ese esfuerzo que debe tener, que se debe hacer para dar ejemplo a toda la comunidad, elegir un directivo, elegir un representante de una organización, usted, Wilson, como vicepresidente de la Junta del Campesinado de la Libertad, no solamente ser electo, la elección o la designación como tal debe ser enarbolada y más que todo trabajada con ese esfuerzo, la dedicación y más que todo el ejemplo que se debe dar en este caso a la comunidad de la libertad. Con un sexto mundo intervención de autoridades y directivos de electos y socios de hoy. Quiero comentar agradeciendo y felicitándole a la directiva que acabó de terminar en este momento. hemos visto el trabajo de esos muchachos que han estado al frente porque son padres de la federación que han estado con nosotros y por eso como decía Humberto salgo por donde me hicieron estar en esta mesa. Es el niño de reconocer a las personas cuando son honestas y honradas y quiero conozco a Eduardo conozco a Guixto y a todos los amigos que están aquí. Yo sé que en buenas manos está esta punta de ustedes. He tenido la suerte de trabajar con estos dos personajes desde muchos años atrás y todavía he tenido la suerte de seguir trabajando a veces hasta cuando Diana nos llegue a nosotros también la directiva de la federación. Permítame agradecer la gentileza de el día de hoy volver a asumir una responsabilidad que hace muchos años atrás ya lo he venido desempeñando. Recuerdo que allá por el año de 1989 poquito antes del 89 o del 87 pasé a ser socio de la institución cuando estaba por cumplir 23 años mi difundo padre me había dicho de que esta es la cuna de la libertad cuna de la honradez cuna de los hombres trabajadores y de los hombres que sabemos valorar la humildad y la honestidad. un placer inmenso han pasado de la primera presidencia 23 años fui 8 años presidente alternado por ahí después de Eduardo donde estuvo Gusto Guevara volví de nuevo a la presidencia asumí la vicepresidencia fui vocal de la institución y hoy volver a tomar en mano y hoy quiero primero agradecer a quienes han seguido como presidente siempre llevando adelante esta hermosa institución en este mes de abril nuestra institución 2 de abril cumplirá 48 años de existencia y eso nos llena de placer porque mientras más vamos pasando debemos seguir fortaleciendo a esta institución yo quiero hacer un llamado hoy que estamos todos esta organización es una familia una familia de gente honesta de gente trabajadora y de gente que no quiere perder sus bienes en un momento entonces ¿qué debemos hacer? trabajar todos los inicios de mes los días miércoles normalmente nosotros excepcionamos y que hermosería verles como el día de hoy a todos como en familia no olvidemos que Dios nos puso y dispuso todo el tiempo para todos para trabajar para nuestros hijos para ir a la iglesia para formar parte de esta familia tan honorable como es los señores moradores y socios de esta institución compañero y amigo presidente Eduardo Llerena primeramente quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en este salón amplio aquí en Divarcio la libertad y luego señor Eduardo Llerena amigo cuando usted me dijo que le acompañe no dudé un solo instante y estoy aquí a su lado señor presidente para la única finalidad sacar adelante al barrio a la institución como con usted de seguridad ciudadana de nuestro barrio el trabajo hay que empezar pidiendo conciencia a los quienes habitan aquí en el barrio y pedirles la colaboración en especial en las noches de patrulla como también cuando se llama a las sesiones el directorio saldrá adelante siempre y cuando ustedes como socios también nos colaboren señores y señoras una vez más les pido hagamos conciencia una noche cada quince días no es mucho salgamos a proteger nuestro barrio de unos a otros cuidaremos ya que unidos imposible que entre la delincuencia porque para eso estamos esta institución como comité de seguridad está para velar la seguridad del barrio y tenemos que nosotros como socios salir a prestar el servicio humano no queremos asunto económico sino la presencia de las personas en los grupos de patrulla y que trabajen conscientemente el barrio no es muy grande yo creo que trabajando como se debe realizar en cada una de las noches jamás puede dar los problemas con cámaras de carlos kinga jimmy caiza con cámaras con cámaras con cámaras Gracias.